Hijo, te dije man, hay algo en medio de nosotros que es una vez en una vida en esta negociación. Tengo la posibilidad. Todos conocemos el lado bonito de la fama. Después de todo, lo único que tenemos que hacer es abrir la cuenta de Instagram de cualquier celebridad y ver lo que ellos quieren que veamos. Pero por cada publicación o pieza de relaciones públicas que muestran todos los aspectos positivos de ser una celebridad, hay más de una situación que se pasa por alto porque proyecta la industria en una luz menos que favorable. Estas historias de las que a veces no se habla mucho tratan sobre el lado obscuro de la fama y justamente de eso se trata esta serie. En el episodio del día de hoy nos centraremos en la historia de Drakeville, uno de los actores adolescentes más populares que ha aparecido en Nickelodeon. Este joven comenzó en 1999 como participante frecuente del elenco de The Amanda Show antes de alcanzar la fama cuatro años después en Drake & Josh. En el lado brillante de la fama la popular serie de Drake se transmitió durante cuatro temporadas y tuvo varios proyectos relacionados incluidas dos películas. Drake pudo incluso convertir su carrera de actor en una carrera musical exitosa después de que la serie llegó a su fin. Pero en el lado obscuro de la fama es una historia completamente diferente y si aún no lo sabíamos seguro que al final de esta historia nos daremos cuenta que la fama de la infancia no ayuda mucho para preparar a los jóvenes a las situaciones y responsabilidades de la edad adulta. Porque Drake no sólo se encontró teniendo problemas por conducir bajo los efectos del alcohol sino que también enfrentó algunas terribles acusaciones de abuso físico contra su ex novia y ahora recientemente se enfrenta a una situación legal por el intento de poner en peligro a un menor. Qué onda mi nombre es Ailed y en este nuevo episodio del lado obscuro de la fama echaremos un vistazo a algunos de los momentos más sorprendentes y por qué no más obscuros de la carrera de Drake Bell. Espero que el vídeo les guste, informe y entretenga. Si es así ya saben cómo hacérmelo saber. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos vídeos. Acabo de hacer unos vídeos de Floyd Mayweather y de Flo Rida que les voy a poner los links por aquí para que no se los pierdan. Bueno, ahora sí, empecemos con el lado obscuro de la fama de Drake Bell. Drake Bell al principio de su carrera lo hizo. Después de aparecer en películas y proyectos de televisión exitosos desde su infancia, incluido protagonizar la serie de Nickelodeon Drake y Josh, el niño parecía destinado a estar en nuestras vidas para siempre. Desafortunadamente para él, una vez que la serie terminó en 2007, su fama y carrera realmente se vieron afectadas. Durante un tiempo trató de crecer como músico, pero su primer lanzamiento profesional después de Drake & Josh, su álbum de estudio Ready Steady Go, obtuvo niveles de ventas insignificantes y fue una gran decepción en casi todos los aspectos. Incluso su EP A Reminder, presentado un par de años antes, se convirtió más en una carga que en una bendición, cuando el productor John Fields lo demandó por no pagarle lo convenido por su trabajo. John declaró que Drake le prometió 9 mil dólares por canción, pero solo terminó pagándole 5 mil. Una vez que se publicó el EP, John demandó a Drake por 36 mil dólares por daños y terminó ganando 42 mil por los intereses y honorarios de su abogado. Además, por si fuera poco, cuando Drake no pagó a tiempo, se incluyó un cargo adicional de 10 mil dólares. Esta demanda, más el hecho de que Drake estaba tratando de encontrar papeles en Hollywood, provocó en 2014 que se declarara en bancarrota en California. Fue un periodo obscuro en su vida, uno en el que también envió tweets lamentables sobre Justin Bieber y sobre otros que lo hicieron parecer extremadamente mezquino. Drake incluso atacó a Caitlyn Jenner después de que ella apareció en la portada de Vanity Fair y por primera vez se mostraba como una mujer transgénero. La respuesta de Drake? Cuando los fans en las redes sociales atacaron a Drake por ser transfóbico, él trató de explicar que simplemente estaba reconociendo los logros de Caitlyn como hombre y atleta olímpico, pero finalmente se disculpó por su ignorancia. Sin embargo, poco tiempo después, Drake sería arrestado por manejar en estado de ebriedad. De hecho, era la segunda vez en cinco años que Drake estaba acusado de este delito, ya que en 2009 había sido condenado por lo mismo en San Diego. Así que de acuerdo con la ley de California, un segundo Dewey en un lapso de 10 años exige una sentencia mínima de cuatro días en la cárcel del condado. Como castigo adicional, Drake también tendría que enfrentar cuatro años de libertad condicional y entrar a un programa completo de educación alcohólica. Pero en cuanto a su permanencia en prisión, bueno, Drake sólo estuvo un día tras las rejas saliendo por buen comportamiento. Este hombre debe haber sido prácticamente un santo para haber podido salir por buen comportamiento sólo 24 horas después. ¿No les parece? Para 2019, Drake decidió ser más creativo y tomó un gran riesgo. Dejó de usar su nombre artístico de Drake Bell y comenzó a llamarse Drake Campana, que es el significado de Bell en español, ya que principalmente comenzó a grabar y presentar su música en nuestro idioma. Y adivinen qué amigos, eso como que realmente le funcionó. Bueno, claro que muchos de sus fans de habla inglesa estaban desconcertados por la decisión, pero al público hispano le encantó. Así que para noviembre de 2019, Drake estaba tan convencido de que ese era el camino correcto que anunció que sólo escribiría en español en sus redes sociales. ¿Pero por qué tomó esta decisión? Bueno, hay algunas teorías. La más simple es que cuando sus conciertos en Estados Unidos empezaron a hacer más y más de esta manera. Drake se dio cuenta de que podría ganar más si se enfocaba en el mercado que lo aceptaba y no en aquel que le aventaba cosas en la cara. Pero existen otras teorías un poco más oscuras, como que busca alejarse de las acusaciones de su exnovia Melisa Lingafeld, quien en agosto del 2020 lo acusó de ser agresivo verbal y físicamente durante su relación. Ellos estuvieron saliendo aproximadamente durante dos años cuando Melisa tenía sólo 16 años y Drake 20. Aunque al parecer lo peor está por venir porque al final del video que Melisa publicó insinuó que había más revelaciones en camino. Para empezar ya estaba mal que ella tuviera 16 y él tuviera 20 años. Para empezar, y aunque Melisa nunca mostró alguna evidencia fotográfica del abuso que recibió, sí compartió algunas de las conversaciones que tuvo con sus amigos y otras mujeres después de que revelara sus primeras acusaciones en TikTok. Uno de estos mensajes es de una mujer que afirma que también fue agredida sexualmente por Drake, cuando él se presentó en un concierto benéfico en su escuela cuando ella estaba en octavo grado. Finalmente cuando Drake respondió a estas acusaciones hizo una declaración a Variety que decía Nunca abusé de mi exnovia ni hice las tantas otras cosas que Melisa falsamente afirma en su video de TikTok. Cuando hace más de una década nuestra relación terminó, desafortunadamente ambos nos dijimos cosas terribles como sucede a menudo cuando las parejas se separan. Pero eso es todo. Y afirmó que de hecho Melisa se había acercado recientemente a él para pedirle apoyo financiero ya que estaba pasando por un momento difícil en su vida y que él siendo el santo que es accedió a ayudarla. Luego se preguntó en voz alta si todo esto no era simplemente una táctica para obtener más dinero así que ofreció revisar sus muchas opciones legales. Pero ahora otra joven ha acusado a Drake de comportamiento inapropiado y esta vez enfrenta cargos en el condado de Cuyahua, Ohio donde la Fiscalía lo acusa de intentar poner en peligro a una menor, que es un delito de cuarto grado, o sea que es grave, y también está acusado de divulgar material dañino para menores, que es un delito menor de primer grado. O sea, hay varias acusaciones en su contra por diferentes lados, amigos. Estas acusaciones son el resultado de una conversación inapropiada que Drake tuvo con una jovencita en diciembre de 2017 cuando ella solo tenía 15 años y que incluía mensajes de naturaleza sexual. No sé si estoy loca, pero no sé si también han notado que la mayoría de sus problemas son con menores de edad. O sea, no siento que esto sea una coincidencia amigos, pero pues... La víctima presentó un informe de la policía ante el departamento de Canadá sobre un incidente que había ocurrido en octubre de 2018 mientras asistía a uno de los espectáculos de Drake en Cleveland, Ohio, por lo que las autoridades canadienses se comunicaron con la policía de Cleveland que realizó su propia investigación sobre las acusaciones. Esta investigación revelaría que Drake establece una relación con la jovencita varios años antes y que le invitó a asistir a su show en Cleveland. Y una vez ahí, el informe de la fiscalía determinó que Bell violó su deber de proteger y al hacerlo provocó un riesgo de daño para la víctima. No está claro a qué se refiere específicamente esto, pero lo que está más que claro es que antes del show, Drake le había estado enviando mensajes inapropiados en redes sociales a esta chica que era menor de edad. Drake se presentó en un tribunal de Cuyahoga el 3 de junio donde se declaró inocente y fue liberado con una fianza de $2,500 dólares, aceptando no tener más contacto con la presunta víctima. Actualmente hay una audiencia programada para el 23 de junio y no se sabe si Drake se declarará inocente o culpable. Mientras tanto, su abogado Ian Friedman ha dicho a los medios de comunicación que todos los hechos serán revelados en la sala de audiencias. Y sí amigos, en realidad uno de estos hechos ya salió a la luz y es que Drake no es el verdadero nombre de Drake Bell y en realidad se llama Jared. Ya sé, aquí nos tiene como sus payasos diciendo que va a cambiarse el nombre a Drake Campana y ni siquiera se llama Drake, pero claro que tiene toda la cara de un Jared. Y estoy segura de que Drake espera que su nombre sea lo único raro que salga a la luz en la sala de audiencias. Pero díganme, ¿creen que Drake Bell irá a prisión? Esa quizás sea una historia para otro video. Por lo tanto voy a terminar este video aquí, esperando que les haya gustado, informado y entretenido. Si fue así, ya saben cómo hacérmelo saber. También díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Como les dije, recientemente hice un lado obscuro de la fama de Flo Rida, que está bastante interesante y también hice uno acerca de Flo y Mayweather. Por aquí les voy a poner links para que no se pierdan esos videos. Por lo pronto ya me despido, pero les mando muchos besos y saludos a todos y nos veremos en otro video. Bye!